Durante la jornada, la dirección de aseo y ornato trabajó desde el Museo Corveta Esmeralda hasta Playa Cabancha. Al mismo tiempo, los funcionarios recorrieron el sector aledaño a la intersección de la avenida Salvador Allende con Calles Céspedes y González. Además, el operativo contempló el retiro de quienes duermen en las inmediaciones del Liceo Bicentenario Santa María. Me parece muy bien porque eso perjudica mucho para el entorno acá del mercado. Está bien que lo retiren o lo ubiquen en una parte donde los puedan cuidar. Su mundo es esto. Si bien es cierto, a lo mejor para la vista del turista a lo mejor no es bueno. Pero uno también tiene que ponerse en el lugar de ellos y ver dónde se va a ir esa gente. Ahora, si lo están retirando, bueno, retiren pero a un lugar decente o lugar cómodo donde ellos puedan estar. El Quique antes era una ciudad tranquila, no pasaba nada. Ahora, todo pasa acá en este mercado, mucha delincuencia, ha cambiado mucho el sistema de los forinos. Bien por el asunto del turismo y todo, para que no vean esa imagen de Quique. Bien sería en todo caso. En todo caso, las personas necesitan también un hogar, un hogar de agogía donde los puedan tenerlos también. En tanto, la Dirección Municipal de Desarrollo Comunitario, DIDECO, cuenta con un programa de reinserción social de personas en situación de calle.